Que debe de estar bien pagado es a un señor que se llama Enrique Santiago. ¿Y este quién es? Pues este es un leninista, un señor muy comunista, muy comunista, que forma parte del Grupo Confederal de Izquierda Unida, si no estoy equivocado, y que es diputado de Podemos, y por tanto forma parte de la mayoría gubernamental. Y que va a ser el vicepresidente de la Comisión de la Reconstrucción, o como quiera que se llame eso. Es decir, en sus espaldas y en las de Pachi López descansa la reconstrucción de España. Y claro, cuando uno ve el currículum, después de escuchar lo que le he oído decir, vamos, o sea, temblor es poco. Donde le conocen muy bien es en Colombia. ¿Por qué? Pues porque allí fungió como asesor de la narcoguerrilla de las FARC. Y alguien que conoce muy bien este proceso desde hace muchísimos años es el escritor, historiador, economista, político, candidato en su momento del Partido Conservador, y además una de esas amistades que uno le honra, don Pablo de Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Mucho gusto de saludarte a ti y a tus oyentes. ¿Cómo se te puso el corazón cuando viste el nombre de Enrique Santiago en la Comisión de Reconstrucción de España? Bueno, se me apretó el corazón, entre otras razones, porque España es un país, hombre, principalísimo en este planeta. Y me parece que con estos sujetos, pues vamos a quedar como una república bolivariana. Un tipo, un personaje que dice que la naturaleza le ha dado un respiro al planeta con tantos muertos que ha habido con el coronavirus. Pues imagínate tú que esto se debe, dice él, al sobreconsumo que existe en España y en el mundo entero a causa del capitalismo y de un capitalismo, un neocapitalismo depredador que llama, pues ya te podrás imaginar cómo va a ser la reconstrucción. Bueno, expropiese al estilo chavista y al estilo de Maduro. Eso es sumamente preocupante, poner esta banda de forajidos, y perdóname la expresión, porque no se les puede denominar otra cosa toda vez que su asocio con los regímenes totalitarios de América, como en Bolivia, como en Venezuela, y su propia cercanía al entramado del equipo de las FARC en Colombia, pues no se les podría llamar algo menos que eso. Estos no son vicepresidentes, esto es un concierto para delinquir. Pablo, ¿qué relación tuvo exactamente, Enrique Santiago, con las FARC y el proceso de paz después en Colombia, de paz en fin? Bueno, pues digamos que Enrique Santiago fue asesor directo de las FARC y les aconsejaba a qué camino tomar en esta mesa de negociación de La Habana. Él los aconsejó, era un personaje sumamente cercano a las FARC, y logró, digamos, eliminar el delito de narcotráfico como un delito penal y ponerlo como una forma de financiación de la lucha política. Y tan es así que el propio acuerdo los exonera de toda culpa en el narcotráfico a unos terroristas de esta calaña, violadores, secuestradores. En un momento tuvieron más de 7 mil secuestrados en Colombia, unos asesinos de esta categoría y que les quiten el delito de narcotráfico y de narcoterrorismo por cuenta de este señor Santiago. Pues esto es un hecho realmente asombroso y denigrante para España haberlo siquiera nombrado vicepresidente o cualquier cosa en este país. La verdad es que la política española no podría estar más degradada. Esto es una vergüenza para el mundo entero. Espérate, que ya verás como sí que puede. Sí, dales un poquito más de tiempo. Pero una cosa te quería preguntar. Me imagino que Enrique Santiago no haría esto gratis et amore, ¿no? Es decir, ¿cómo cobran, no? ¿Podría repetir la pregunta? Que me imagino que Enrique Santiago no haría este trabajo allí gratis et amore. No, pero por supuesto que no lo hizo gratis. Pagaban un montón de dinero, más de 100 millones o 150 millones de pesos mensuales. Eso es una verdadera fortuna. ¿Y quién se lo pagaba? ¿El Estado? Bueno, el gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, que fue el autor de este adefesio que nos tiene sumidos en otra guerra, entre otras razones porque los mismos signatarios de este acuerdo o parte de ellos están refugiados en Venezuela y siguen con el narcotráfico. Es decir, mira, es que aquí de lo que se trata es que estos personajes, con Pablo Iglesias y con Enrique Santiago, inclusive estuvieron planeando el secuestro de un personaje en Colombia que se llama Fernando Valda, que se refugió en Colombia, huyendo de la dictadura de Correa, digamos, de esa dictadura democrática de Correa. Entonces, estos son unos personajes siniestros y funestos para la política española. Pablo Victoria, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Gato al Agua. Un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias, José Javier. Un fuerte abrazo. Pablo Victoria, que además de tener un nutridísimo currículum, siempre se le recordará en España, porque fue el primero que escribió un libro divulgativo con la biografía y la historia de Blas de Lezo, por ejemplo.